¿Pero no puede ingresar el fotógrafo de Casa Presidencial? No, él no es prensa, él es de Casa Presidencial. ¿No va a dejar ingresar? ¡Pues no va a dejar ingresar, por favor! ¡Ey, pega más! ¡Pues no le dice usted! ¡Ey! ¡Ey! ¿O se está encumando a mi gente? No, no le están encumando. Vamos a cuantar. Que ingrese allá, que ingrese allá o que ingrese aquí, pero que lo deje ingresar. Yo no quiero dejar ingresar porque no quiero dejar ingresar a alguien de Casa Presidencial, me entiendo yo. No, pero él puede ingresar a alguien de Casa Presidencial. A mí me responsabiliza cualquier cosa. Ahí está, voy a hablar con él. ¿Me voy a hablar a alguien de la ofrecio? ¿Ustedes? ¿Bas saben qué reglamento, basado en qué ley? ¿Ustedes son los de la oficina? Miren, acabamos de hablar con todos y cosas de la Junta 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 de la Junta. Es un fotógrafo de Capre. ¿Cuál es el peligro de eso? Esa es la directiva y ellos han ofhelmido el universo a la Junta de la Junta de la Junta. A mí me responsabiliza cualquier cosa. Gracias, señor presidente. Estamos en el marco de los objetivos de la operación, del procedimiento, de la visita. Ahora, evidentemente para nosotros es nuestra valoración y tenemos derecho a hacerla con una clara operación militar. Y ya se han ido destacando elementos que lo ratifican y lo confirman. Pero muy bien. Definitivamente, y eso pasa en cualquier país del mundo, cuando hay objetivos autoritarios, autocráticos, esos no pueden ser alcanzados físicamente sin el soporte militar. Yéndonos a nuestro país y con base en nuestra historia, y las miles de personas que dieron su vida, no estuvieron dispuestos a perderla nada más, la dieron. Y conocí a muchas personas y militares dignos que estuvieron dispuestos a sacrificar su vida y la sacrificaron con integridad por la defensa de su patria. Aunque se tratase en ese momento de una guerra que no era enteramente nuestra. Pero la Fuerza Armada no debe ser utilizada para fines autocráticos. En El Salvador, los salvadoreños hemos visto como el presidente de la República, Nayib Bukele, ha querido legislar. Se ha llegado a proclamar intérprete último de la Constitución de la República. Pero otra cosa es que la Fuerza Armada pudiese ser llevada a ello por la acción del mando militar. Pues desde la Legión de la Libertad, desde que se consiguió e inició la Fuerza Armada en nuestro terruño, el Ejército vivirá mientras viva la República. Y la República son tres poderes. Tres poderes. No solo uno. El artículo 212 de la Constitución, en el inciso segundo de la Constitución, producto del acuerdo de paz, con el esfuerzo que ello involucró. La fe, la voluntad, la energía que se le imprimió a ese acuerdo para que la Fuerza Armada siguiese existiendo en nuestra tierra. Los órganos fundamentales del Gobierno mencionados en el artículo 86 son tres podrán disponer de la Fuerza Armada para hacer efectivas las disposiciones que hayan adoptado dentro de sus respectivas áreas constitucionales de competencia para hacer cumplir esta Constitución. La pregunta, señor Presidente, al Ministro de la Defensa Nacional va en dirección a que si como Ministro de la Defensa Nacional está consciente que no puede llevar a la Fuerza Armada desnaturalizar e instrumentalizar el Instituto Castrense para actividades arbitrarias o el espíritu conducta autocrática de un presidente y como es pregunta compuesta si el Ministro de la Defensa como representante de la Fuerza Armada estaría o no en la disposición de acatar disposiciones en este caso de la Asamblea Legislativa como órgano de gobierno y en base al artículo 212 inciso segundo de la Constitución si esas decisiones estuvieran dentro del barco constitucional. Gracias, Presidente. Señor Ministro tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, usted hizo mención de que los tres órganos del Estado pueden disponer de la Fuerza Armada en el marco de sus competencias y si nosotros lo tenemos claro por eso es que nuestro juramento dice defender la integridad del territorio sostener la integridad del territorio defender el pueblo nacional como la insignia sagrada de la patria y aquí es lo que tiene relación a su pregunta es servir al Estado también menciona eso servir al Estado y el Estado nosotros sabemos que no solamente es el órgano ejecutivo el órgano el Estado lo constituye en los tres elementos que son el territorio la población y la soberanía y nos debemos a eso y la Fuerza Armada en ningún momento ha violado o ha cumplido ninguna orden que no sea constitucional el señor presidente la república dentro de los primeros lineamientos que nos dio a los ministros fue el respeto a las leyes y bajo ese marco es que nosotros nos regimos de igual manera no estamos ante situaciones hipotéticas pero quiero dejar bien claro que nosotros somos respetuosos de la constitución y de las leyes doctor rodolfo parque tiene la palabra muchas gracias señor presidente ministro de la defensa ha respondido que con base en el artículo 122 inciso segundo en su calidad de ministro está consciente que la fuerza armada también está llamada a ser efectiva las disposiciones que para el caso de la asamblea legislativa en sus respectivas áreas de competencia adoptase para hacer cumplir la constitución con base en esa respuesta y no voy a hablar de una hipótesis voy a hablar del texto constitucional la asamblea legislativa tiene dentro de sus atribuciones y conforme al artículo 131 numeral 20 la atribución de declarar la incapacidad física o mental del presidente si esta disposición dentro del marco constitucional fuese adoptada por la asamblea legislativa el señor ministro de la defensa no obstante haber jurado lealtad personal al presidente daís bukele estaría en la disposición de acatar la declaratoria realizada por la asamblea legislativa señor ministro tiene la palabra no nada más decirle al señor diputado que mi persona ha jurado a los cuatro preceptos que yo mencioné al superior que me estuviera demandando y tradicionalmente históricamente la fuerza armada ha sido leal a su comandante general y que el señor presidente no me va a dar una orden ilegal y que nosotros vamos a respetar la constitución doctor rodolfo parque si naturalmente aún la lealtad personal que se haya jurado fuera del marco de la constitución no lleva a que esa lealtad personal individual carrastre al instituto castrense y esté por encima del texto de la constitución que es lo que se ha jurado cumplir desde que se asume una responsabilidad de funcionario pero señor presidente quisiera traer a cuento este cuadro que son las calificaciones de riesgo de países de américa latina donde se nos grafica el impacto financiero que sufre nuestro país a partir de los eventos del 9 de febrero en el sentido que un funcionario en este caso militar si tiene la responsabilidad de evaluar el cumplimiento de determinados objetivos para no causar un daño a la nación esa es parte de una responsabilidad natural de todo funcionario público no digamos en circunstancias como las que se habrían dado el día 9 de febrero no digamos yo yo Gracias.